Hoy, por hacerse enterar Pensando que no lo perdes Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué me alejas? ¿Por qué me dejás? Y soy el sol donde En tu cariño vuelve a vivir Mi vida, ¿por qué me alejas? 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 Cuando en mi vida mía, la luz del día, me sorprendió De oscura el día que he dormido, y en este sueño Cuando en mi vida mía, la luz del día que he dormido, y en este sueño Cuando en mi vida mía, la luz del día, me sorprendió Si tú no regresas, me voy a morir